Goysever está ahí contando sus aventuras, me va a inventar la conversación. Mira, yo soy homosexual, me llamo Goysever, y soy homosexual, pero bueno, que da igual. No te preocupes, Guandigo, que yo te quiero mucho igualmente, ¿sabes? Me voy, aunque me hayas rechazado, pero te quiero. Que sepas que te quiero, Guandigo. Que lo hago por ti, para hacerme chulo, Patricia. Si no, tú lo ves, te envié fotos, te envié fotos desnudo, y no me hiciste ni caso. ¿Y qué pasa? Pues eso, no, me voy. Me voy porque no me quiere, Guandigo.